¿Pero por qué no hay guardería para mi hijo? Y ni con el apoyo que me dan me alcanza Las cosas no van bien Es que el dinero que recibes debe ser para ti No para pagar una guardería que debe ser gratuita Como antes Por un Sonora con guarderías y escuelas de tiempo completo Para nuestras mujeres y sus hijos Va que va Decide y haz que lo bueno pase en Sonora Vota fuerza y corazón este 2 de junio